Alamos, alabemos al Señor, con mucha alegría y gozón, alabemos al Señor, alegres y muy gozosos, alábenlo, 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 con el pie derecho Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 3 Vamos a estudiar el capítulo 20 de Segunda de Crónicas y tiene este tema, el poder de la alabanza Vamos a dividirlo en siete pasos, de los cuales vamos nosotros a poder introducirnos en este maravilloso y grande instrumento que es la alabanza para nuestras vidas Este primer paso se llama el enfrentamiento amenazante Y está del versículo 20, del 1 al 3 Siempre vamos a estar en el capítulo 20, de Segunda de Crónicas, así que no cierre su Biblia Después de esto, los hombres de Moab y la gente de Amón y con ellos algunos maonitas, vinieron a pelear contra Josafat Le avisaron a Josafat diciendo, viene contra ti una gran muchedumbre de gente del otro lado del mar de Edón Que está allá en Jezazón Tamor, o sea en Gandí Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé ordenando un ayuno a toda Judá Palabra de Dios Más fuerte, Palabra de Dios Nos situamos en un tiempo en el cual Israel estaba gozando de paz, prosperidad con los decentes de David Pero de repente a Josafat le viene una noticia Y dice que tres poderosas naciones le vienen no solo a declarar la guerra, sino a aniquilar a la nación Ellos son la gente de Moab, los de Amón y los del monte Seir Tres enemigos ¿Cuál es Amón, Moab y los montes de Seir? Y venían ellos a arrasar, a matar, a destruir, a robar todo lo que él conocía ¿Cuál fue la respuesta de Josafat? Si usted lo mira dice Josafat, versículo 3, tuvo miedo Hoy nosotros vamos a entender, mis hermanos, que vivimos una batalla espiritual Y tenemos que tener muy claro Que en esta batalla espiritual hay tres enemigos del alma Que no es el catecismo de la iglesia El mundo, el demonio y la carne, ¿no es cierto? Aquellos que están constantemente queriendo que el hombre no solo caiga, sino que el hombre se condene Ya no se llaman los de Moab, ni los de Amón, ni del monte Seir Ahora son estos tres, porque usted cuenta, son tres los enemigos, ¿verdad? Tres ¿Y cuántos son los enemigos del alma? Son tres Ya no son ellos, ahora son estos tres Y estos tres tienen la misión de aniquilar, matar y destruir La obra de Dios encomendada en tu vida Y la obra de Dios que está naciendo en mi vida Ellos nos han declarado la guerra frontal Declarada Por eso nos va a decir en Efesios capítulo 6, versículo 12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales ¿Contra quién es nuestra batalla? Contra ellos No es contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra los evangélicos, no Nos salimos a la puerta a dar un puñete contra los que vienen a golpearnos Contra ellos no es la batalla Ni tampoco con el que me pitó detrás del carro un día o me cruzó o no me dio paso Tampoco es con un proveedor que no me paga Tampoco mi pelea es con un hermano de grupo de oración que ya no asiste, que no viene O con el típico hermano del ministerio que toca hasta leala y ala y ala para que venga y persevere Esa no es nuestra pelea La pelea es clara Tenemos enemigos que están frente a nosotros y quieren nuestra aniquilación Quieren destruir tu ministerio, quieren destruir tu espiritual, quieren destruir tu matrimonio Quieren acabar contigo Y no solo en esta vida, no solo una quiebra económica, no solo una crisis existencial Una eternidad de condenación Lejos del rostro de Dios Fuera de su presencia Ahí quiere arrastrarnos Y más aún Este enemigo viene para aquellos que le han conocido a Dios Entonces ¿Cuál es la reacción de Josafat? Es una reacción la cual usted mira Y es la reacción nuestra también Los hombres de la Biblia no son aquellos inmunes al temor A lo contrario Son aquellos que si viven nuestras propias situaciones Pues dice en el versículo 3 Josafat tuvo miedo Es que ¿Quién no va a tener miedo? Pues oiga Es como que de repente aquí al Ecuador Y se va a venir a echarnos la guerra Colombia Perú ¿Y cuál tenemos otro más al lado? Brasil Imagínense de esas tres naciones contra nuestro Ecuador ¿Qué hacemos nosotros? Los tres nos declaran la guerra ¿Qué haríamos nosotros? ¿Verdad? Ni el chapulín colorado nos va a salvar ahí Entonces Ante eso Miramos que Si son fuertes nuestros Nuestros enemigos Y que también el miedo Es parte del proceso Verán El ser cristiano El ser carismático El estar en este camino de fe No significa nunca tener miedo Usted mire la Biblia Y si usted ve que El más hombre De los hombres ¿Qué pasó en Getsemaní? Sudó sangre Y tuvo No más que miedo Terror de muerte Eso nos dice el Evangelio Terror de muerte ¿Quién? ¿Quién? El Hijo de Dios ¿Quién? Jesús Nuestro Salvador ¿Quién? Nuestro modelo a seguir Él tuvo miedo en Getsemaní ¿Y por qué usted no se permite también tener miedo? En los momentos en que tenemos que entender Que no somos los dueños de todo No tenemos todas las respuestas Ni las sabemos todas las verdades Pero ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Es lo que viene a continuación No quedarnos paralizados en el miedo En la desesperanza Sino en la actitud que tuvo Josafat ¿Qué hizo Josafat? Consultó a Yahvé Dice la palabra Y esa es la diferencia Cuando Jesús le llevó a Jairo A la casa ¿Qué pasó con Jairo? En la puerta Le salieron las lloronas Ya murió la hija ¿Qué más? Vinieron los familiares Ya no molestes al maestro Acaba de morir tu hija Oigan ¿Qué siente uno frente a la pérdida de un ser amado? Temor Miedo Tristeza Pero Jesús ¿Qué le dijo a Jairo? Ahí en Jafarnaún ¿Le dijo? ¿Cómo le dijo? Le dijo No tengas miedo Solo ten fe ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? No tengas miedo Solo ten fe Porque el miedo es un camino Que nos lleva a la desesperanza En cambio la fe Es un camino que nos lleva a la esperanza La Biblia nos permite tener miedo Nos la permite Los hombres de la Biblia ¿La tuvieron? La tuvieron Pero la situación Es que no tenemos que quedarnos en ese lugar Si no tenemos que irnos al paso de consultar a Dios No tengas miedo Solo ten fe Frente a las lloronas Frente a los que dijeron La hija está muerta Y frente a estas tres poderosas naciones Que vienen a aniquilarnos Hoy es lo mismo Hoy se llama También a nuestros enemigos Póngale el nombre a los enemigos de nuestro ministerio La falta de perseverancia La falta de constancia La falta de oración Las murmuraciones Los chismes La falta de un liderazgo claro ¿Cuáles son los enemigos que siente que el ministerio tiene? Póngale los nombres Que si usted no pone los nombres Entonces usted no sabe contra quien está peleando Está dando usted puñetazos al aire O como dicen escopetazos al cielo Si usted pone el nombre Usted está poniendo al frente El punto donde va a tirar la bala Pero mientras usted no tenga identificados los enemigos Entonces usted no sabe con quien pelear Entonces Ante el miedo ¿Cuál es la vacuna? Consulta ya ve Y más aún No solo lo consultó No solo oró Sino que él hizo la estrategia de los valientes ¿Y cuál es esa? Ordenó un ayuno a toda juda Hermanos ¿Sabía usted? Especialmente a los que están dormidos ¿Sabía usted? Que el ayuno Cambia la voluntad de Dios ¿Sabe usted eso? Vamos Si sabe que Bueno, bien Usted va a de ayunar, ¿verdad? Vamos a ver a ese profeta Que no quería ir a evangelizar Ese país llamado Nínive ¿Cómo se llamaba ese profeta? Jonás Jonás, muy bien Jonás cuando después de toda su historia Llegó a Nínive Y proclamó que iba a bajar fuego del cielo ¿Qué hizo el rey de los ninivitas? Él declaró Ayuno Y dice que todito Nínive ayunó Dice que hasta los animales ayunaron Le hicieron caso a Nínive Perdón, ¿a quién era? A Jonás Y dice que Jonás se fue Se paró al frente en la montaña A ver cómo caía fuego del cielo Y de repente no pasó nada Y se enojó Jonás Se enojó, se enojó con Dios Dijo a ella Por eso no quería ir Dijo Porque sabía que eres bueno Sabía que no les ibas a exterminar Y Dios Le habló muy lindo después A Jonás El punto es Todo Todos los ninivitas Ayunaron Y la voluntad de Dios Cambió Porque Dios dijo A estos les voy a Estirar como a Sodom y Gomorra Pero ellos se arrepintieron Ayunaron Oraron Clamaron Y Dios cambió su voluntad El ayuno Tiene el poder De cambiar la voluntad De Dios La pregunta es ¿Cuándo fue la última vez Que nuestro ministerio Y ahí me incluyo Ayuno Como ministerio Declaramos ayuno Y no eran como algunos hermanos No, es que yo ayuné Del WhatsApp Dice hoy día Yo ya ayuné del WhatsApp No mi hermano Después se les quita Se les quita del WhatsApp Pero estaba metido en el Facebook ¿Cómo es eso? Entonces Vamos viendo armas Yo le pido que No solo ustedes los escuches Y te digan verdad Estas armas Tengo que aplicarlas En mi vida de ministerio Y por último Recuerde que en la Biblia Hay 365 citas Bíblicas Que dicen No tengas miedo Para cada día del año ¿Sabe por qué? Porque nosotros Tenemos miedo constante Miedos Y son miedos reales Otros infundados Y otros imaginarios Pero tenemos miedo Pero la palabra nos pide Que venzamos del miedo Con el poder de la oración Amén Vamos al segundo punto El segundo punto Se va a llamar En medio de la incertidumbre Encuentra la fortaleza En la unidad de la comunidad En medio de la incertidumbre Encuentra la fortaleza En la unidad de la comunidad No puedo leer Todo el capítulo 20 De segunda de crónicas Más que Algunos versículos claves Para hacerlo más didáctico Pero usted Su obligación en casa Es leer Todo el capítulo Completo Nos va a decir En el versículo 5 Entonces Josafat Se puso de pie En medio de la asamblea De Judá En Jerusalén En la casa de Yahvé Delante del patio nuevo Versículo 13 Baje al 13 Todo Judá Estaba de pie Ante Yahvé Con sus niños Mujeres E hijos Palabra de Dios Te alabamos Señor Josafat Me encanta Porque él es el rey De las estrategias Ante la guerra Y entre ellas Nos muestra Cómo nosotros Tenemos que hacer Ante el ataque Inminente Y piense usted Qué enemigos Le están ahorita Realmente Dejando en cero Y no le están Permitiendo respirar En paz Sea en su familia Sea en sus trabajos Sea en su hogar Sea con sus hijos O no Todos vivimos En fantasilandia Con elefantes volando No creo que Ninguno de nosotros Viva eso Todos tenemos Muchos enemigos Y bien claros Los que tenemos Que ir atacando Pero Josafat Nos muestra Que el lugar Donde tenemos Que encontrar La unidad Para poder Sobrellevar Y soportar El ataque Es En la casa De Yahvé Dice Pero hace Una estrategia Josafat ¿Dónde Pide Que toda La población Venga Usted venga Y póngale El ojo Del Espíritu Santo Dice que Él llevó A toditos Delante Del patio Nuevo ¿Por qué? ¿Por qué no hizo En los atrios? ¿Por qué no hizo Afuera? ¿Por qué no hizo En el lugar De siempre? Josafat Llevó A todo el pueblo Al patio Nuevo Y el patio Nuevo Tiene una Significancia En este Momento Porque En el momento De incertidumbre Tenemos que Mirar Que son Los nuevos Tiempos Los nuevos Cambios Son las nuevas Estrategias Las que Dios Quiere darnos Para poder Soportar Al enemigo Hermanos Es Bueno Que nosotros Dejemos Atrás Los moldes Viejos Recuerde Renovación Carismática Es Renovar Lo que fue Nuevo Alguna vez Nuevo Dios Que lo hace Nuevo Nuevamente Todo Nosotros No podemos Al Espíritu Santo Coger Y meterlo En una Jaula Porque Él es Fuego Y Él Derrite La jaula Mi hermano Tampoco Podemos Al Espíritu Santo Meterle En esa Jaula Porque Él es Viento Y Desaparece ¿Y sabe Cómo Lleva Esa Jaula Cuando Nosotros En nuestra Vida Espiritual Nos comenzamos A ser Cuadrados A ver Tenemos Treinta Minutos Cinco Minutos Para Esto Cinco Minutos Para Este Otro Cinco Minutos Para Acá Cinco Minutos Para Acá Y Cuidado Se me Pasen Los Espíritu Espíritu No Podemos Nosotros Hermanos Pretender Hacer lo Contrario Que dijo Jesús Jesús Que dijo En Juan Capítulo Cuatro A la Mujer Samaritana Nos Descubrió Lo que el Padre Estaba Pensando Lo que el Padre Estaba Buscando Y ¿Qué es lo Que el Padre Busca? Son Adoradores ¿Verdad? Y lo Que le Adoren En Espíritu Y ¿Verdad? Dijo Mi Padre Está Buscando Solo Acá Acá Está En Otro Lugar Está Buscando Más Fuerte Está Buscando Es Adoradores No Organizadores Y A veces Nosotros Nos Hemos Convertido En Grupos De Oración En Los Ministerios Más Que En Adoradores En Organizadores Y Estamos Nosotros No Sé Viviendo Una Experiencia Ustedes No Ustedes Son Chéveres Porque Están Dentro Los Ministerios De Música Pero A medida Que Se Va Oído Visitando Los Grupos De Oración No Sé Qué Pasa Qué Sucede Es Algo Que Les Repito Una y Otra Vez Qué Pasa Con Los Hermanos De Tipo Del Fariseo Moderno En El Que Más Cuesta O Más Peregna La Ley Que La Gracia Entonces Voy a un Grupo Doyle Enseñances Acerca Del Ministerio De Música Una Señora Hermano Que Hace una Pregunta Digo Algo Que No Quedó Claro El Tema No Dice Otra Pregunta Personal Le Dije Alguna Cuestión Suida Qué Pasa Dice Lo Que Pasa Que Tengo Podrá Cantar Con Nosotros Hoy Ya Nos Está Contaminando Al Resto Con Las Manos Así No Mi Hermanos Estamos Nosotros Dejando A un Lado La Gracia La Misericordia El Perdón Para Mirar La Ley Y Estamos Cambiando La Biblia Por Otro Librito Y No Es Del Mormón Sino De Los Estatutos Y Reglamentos No Cierto Y Estamos Mirando No La Gloria De Dios Como Los Fariseos El Hombre Estaba Caminando Con La Camilla 38 Años Que Había Estado Tirado Paralítico Y En El Sábado Comienza A Caminar Con La Camilla Que Hicieron Los Fariseos Verán Que Jerusalén No Era Una Metrópolis Era Un Pueblo Pequeño Era Y Más Aún A Los Enfermos Todos Los Conocen 38 Años De Enfermo Que Hacen Ellos No Al Que Está Caminando Con La Camilla Y Porque Estás Con La Camilla En El Sabado No Dicen Gloria a Dios Está Caminando Por Eso Es Que Los Fá Les Mete Al Patio Nuevo Hermanos Rompamos Las Molduras Que Tenemos En La Mente En El Corazón Dios Busca Adoradores No Organizadores No Podemos Nosotros Mirar La Camilla Miramos Miremos Veamos Al Que Está Caminando Con La Camilla No Somos Nosotros Dios Para Juzgar La Situación Personal De La Persona Nuestro Nuestro Sentido Hermanos Es Llevar El Evangelio La Palabra La Adoración Y Eso Quiere Constantemente El Señor De Nuestras Vidas Y Allí En El Patio Nuevo Toda Judá Estaba Con Sus Niños Mujeres E Hijos Vean Se dan Cuenta Cuando Estamos En Esa Incertidumbre Nuestra Fortaleza Es La Unidad De La Comunidad Estaba Con Los Niños Con Las Mujeres Y Con Los Hijos Con Quien Estaban Con La Familia Y Por Favor No Olvidemos Que Nuestro Primer Lugar De Evangelización Es Nuestra Familia Que El Primer Lugar Nosotros Tenemos Que Lanzar Las Redes Es Nuestra Familia Que Nuestro Lugar Yo sé Que Como Ministerios De Música Queremos Dar Conciertos Queremos Estar En Eventos Queremos Estar Repasando Pero No Descuidemos La Parte Primordial Que Es Nuestra Familia Tenemos Que Tener La Suficiente Capacidad Y Astucia Para Que A Través De Nuestros Ministerios Nuestros Hijos Empiecen A Ser Injertados Nuestras Familias Empiecen A Ser Unidas Porque La Música Tiene Mucho Poder No Podemos Pretender Nosotros Ganar El Mundo Para Cristo Mientras Que En Nuestra Casa Estamos Perdiendo La Batalla Y Esta Recuerde Esta Última Frase Para Pasar Al Tercer Punto El Grupo De Oración Está Como Está El Servidor Y El Servidor Está Como Está Su Familia Esas Son Las Matemáticas Divinas Repítan El Grupo De Oración Está Como Está El Servidor Y El Servidor Está Como Está La Familia Si Es Un Grupo Vago Que No Evangeliza Servidor Vago Que No Evangeliza Si Es Un Grupo Que No Ora Es Un Servidor Que No Ora Si Es Un Grupo Dedicado A los Devocionales Vayan A ver El Servidor Lo Que Es Voy A Grupo De Oración Digo Hermano Hacemos Hacemos El Sellamiento Hacemos Esto La A Santa Eduviges A San Carlos A Esto 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 Y Espere Dedique El Tiempo A Nuestro Patrono Al Espíritu Santo Y El Servidor Es Aquel Que Conduce La Barca Entonces El Servidor Es El Que Tiene Que Tener Esa Estrategia Amén Tercer Punto Son Siete Crónicas 2020 Segunda De Crónicas 2020 Y En Esta Quiere Usted Que Se Acuerde De Memoria Es Fácil No Se Va Olvidar En Su Vida Son Tres Dos En Crónicas Segunda Crónicas 2020 Y Este Es El Centro Ya De La Enseñanza La Que Nos Va A Catapultar Recién A Lo Que Queremos Llegar Con Ustedes Este Tercer Punto Se Llama La Confianza Es El Cimiento De La Seguridad Y La Victoria La Confianza Es El Versículo 20 Al día Siguiente Se Levantaron Temprano Y Salieron Al Desierto De Tecoa Mientras Iban Saliendo Josafat Puesto En Pie Dijo Escuchen Judá Y Habitantes De Jerusalén Tengan Confianza En Yahvé Su Dios Y Estarán Seguros Tengan Confianza En Sus Profetas Y Triunfarán Palabra De Dios Palabra De Dios Más Fuerte Hermanos El Cimiento Es La Confianza El Cimiento Es La Confianza Pero Si usted Mira Josafat Él Lanza Un Grito De Guerra A Toda La Población Y así Van A la Batalla Verán Y así Van A la Guerra Toditos Y ¿Quiénes Van A la Guerra? Mujeres Niños Los Hijos Y En Eso Este Rey Este Servidor Dice Tengan Confianza En Dios En Yahweh Estarán Seguros Tengan Confianza En Sus Profetas Y Triunfarán Aquí Pide Una Doble Dimensión De Confianza Confianza En Dios Y Triunfarán Confianza En Sus Profetas Y Estarán Seguros Dice ¿Verdad? Miren Lo Que Dice Confianza En Yahweh Triunfarán Confianza En Sus Profetas Estarán Seguros Yo le voy a poner A usted El nombre Como se Llaman Sus Profetas Actuales Y no Dirán John Smith ¿No? ¿Cuáles Son Sus Profetas? Son Sus Servidores Si usted Aprende A tener Confianza En Su Servidor En Su Cabeza Del Ministerio Estará Seguro Pero El Problema Es Que Nosotros Somos Bien Complicados Y Uno De Los Graves Problemas Que Tenemos En La Renovación Es La Falta De Sometimiento Y Es El No Acatar La Autoridad Y Josafá Dice Quieren Tener Ustedes Quieren Triunfar En Dios O sea Que Ninguno De Nosotros Tenemos Problemas De Confiar En Dios Amén Gloria a Dios Si Pero Mi Servidor Ay Si Como Que No Se La Charita Dicen ¿Verdad? Solo El Hermano Nomás Es Solo El Roberto Nomás Es Dicen ¿No Cierto? ¿Cuál es el Servidor De Acá De Nuestros Hermanos? No Vino Bueno Peor Dicen No Vino Ah Ya del Ministerio No Pues del Ministerio Estoy Diciendo Yo Ya del Ministerio Damián Muy Bien Gloria a Dios Entonces Aquí Va Confiar En Damián ¿No Cierto? Muy Bien Lo Que Nos Dice Que Nosotros Temos Que Aprender A Confiar En Nuestras Cabezas De Nuestros Servidores Para Estar Seguros Aquí Nos Habla De Un Don Sobrenatural Y Es El Aprender A Someternos Es Que En Eso Si Somos Bien Complicados Hermanos Que Difícil Es La Falta De Sometimiento La Falta De Humildad La Falta En La Que Nosotros Nos Creemos A veces Más Que Los Demás Y El Hermano Se Levanta Como Nuestra Cabeza Como Nuestro Servidor Y Digo No Mente Ustedes No Pero Es Uno De Los Problemas Que Se Mira Mucho En La Renovación Cuando Hay Antiguos Servidores En Los cuales Ni Caminan Ni Dejan Caminar Ni Sirven Ni Dejan Servir Ni Hacen Ni Dejan Hacer Y Son Una Sombra Muy Pesada Para Los Nuevos Equipos Los Servidores No Dejan Trabajar Y Ustedes Tienen Que Permitir Ser Sensibles Humildes A Las Cabezas Que Dios Ha Puesto Para Ustedes Verán En La Iglesia No Se Maneja La Democracia Por Favor Si No Hay La Democracia En Iglesia Y Como Es Hermanito Si Votamos No Es Que Aquí No Votamos Porque La Iglesia Se Maneja La Teocracia El Poder Dado De Dios De Lo Alto Y Usted Tiene Que Entender Que Ese Concepto Divino Se Maneja Desde El Papa Hasta Nosotros Los Laicos Aquí Temos Que Entender Lo Que Jesús Le Dijo Aponcio Pilato No Acaso No Crees Que Tengo El Poder De Liberarte Que Dijo Jesús Todo Poder Viene De Lo Alto Le Dijo Aponcio Pilato Tú No Estás Ahí Porque Tú Quieres Dios Te Ha Puesto Ahí Y De Igual Manera Si Damián Si Roberto Si Charito Están Hoy Como Cabezas Como Servidores Ahí Es Que Dios Les Puso Y Usted Aunque Le Remuerda Mi Hermano Tiene Que Someterse A La Cabeza De Su Comunidad Porque Dice La Palabra Que Solo Ahí Usted Estará Seguro Confía En Dios Y Triunfará Confía En Tu Servidor Y Estará Seguro Dos Puntos Que Son Neorálgicos En Un Ministerio Porque Si No Hay Confianza De Esa Magnitud Entonces Yo No Voy A Estar Jamás Seguro Cuarto Punto Ahora Si Después De Esta Introducción Tan Larga Disculparán Ahora Si Empieza La Predicación Entonces El Cuarto Punto Se Llama La Alabanza Y La Trampa Preparada Por Dios La Alabanza Y La Trampa Preparada Por Dios Y Vamos A Entrar En Materia Totalmente De Nuestro Ministerio Tomando En Cuenta Que Este Primer Punto Que Estamos Mirando Ahora Es Un Tema Introductorio El Poder De La Alabanza Y Dice Versículo 20 y 21 Segunda Segunda Crónicas 20 y 21 Después Habiendo 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 conversado Con El Pueblo Dispuso A Los Cantores De Yahvé Y A Los Salmistas Que Marcharan Al Frente De Las Tropas Vestidos De Ornamentos Sagrados Alaben a Yahvé Porque Es Eterno Su Amor Palabra de Dios Te Alabamos Señor Versículo 21 Capítulo 20 Todo el Tiempo Estamos Ahí Josafat Toma Otra Estrategia Van Mirando Ustedes Varias Estrategias Que Toma Josafat Espero Que Usted Está Notando Diga Estrategia Uno Como Ministerio Hay Una Estrategia Dos Tres Cuatro Cinco Si Usted No Agarra Esos Tesoros No Se Precupe Ve La Repetición En RCC Si Lo Y Lo Anota No Cierto Yo Sé Que Ustedes Lo Ven Siempre Entonces Dice Que Josafat Toma Otra Estrategia Y Después De Haber Hablado Con El Pueblo Él Hace Algo Que A Nosotros Totalmente Nos Dicen Nos Vuela La Teja Y Que Es Dispuso A Los Cantores De Yabe Y A Los Salmistas Que Marcharan Con Ropas Ornamentos Sagrados Al Frente De La Batalla Si Nosotros Dijimos A Ver Josafat Pero Piense Pues Nos Vamos A La Guerra A Matar A Enfrentarnos Ponga Pues A Los Que Saben Con La Lanza Con La Espada Con El Machete Con La Cata Pero Ponga Los Aguerridos Ponga Al Frente Pues A Los Que Saben Utilizar Un Escudo Los Saben Defenderse No Josafat Pone A Los Cantores En Primera Línea De Batalla Y Aquí Vamos A ver Ahora Si Las Estrategias Y Entender En El Plano Espiritual Y Hacia Nosotros Que Significa Eso Primerito ¿A A Quien Puso Al Frente De Batalla Josafat Ya No Se Lama Josafat Ahora Se Lama Jesús Ustedes Que Son Adoradores Y Ministros De Alabanza Están Al Frente De Su Grupo De Oración No Porque Seamos Nosotros Mariachis Tío Colonial Seamos Nosotros Los Más Guapos Es Que Los Ojos Azules Del Damián Nos Cautivan ¿No Cierto? Nada Nada Estamos Nosotros Acá Al Frente Porque Nosotros Somos La Primera Línea De Defensa De Nuestra Comunidad Por Eso Estamos Al Frente No Porque Queremos Lucirnos O Que Nos Vean Sino Porque Es El Mandato En Segunda De Crónicas 2021 Los Cantores Al Frente De La Batalla Al Frente De La Batalla Y Tenemos Que Entender Que Nosotros Estamos Acuerden En Una Guerra Espiritual Estamos En Una Batalla Espiritual Y Toda Nuestra Comunidad Depende De Nosotros Los que Estamos Al Frente De La Batalla Para Soportar Las Primeras Flechas Lanzas Que Tiene ¿Cuáles Los Tres Enemijos ¿Cuáles Eran? Mundo Demonio Y Carne Los De Amob Montese Hilos De Moab Estamos De Ahí Para Soportar Los Primeros Balazos En Pocas Palabras ¿Qué Se Llaman Los Que Van Al Frente Primero A Morir Carne De Cañón Hermano Esos Somos Nosotros ¿Qué Le Parece Somos La Carne De Cañón Yo Yo Pensé Que Era Porque Éramos Medio Simpáticos Nada Es Porque Somos Los Primeros De Marchar ¿No Cierto? Recuerde Que En medio De Todo Eso Para eso Están Los Músicos Del Frente Pero No Están Ahí Desarmados Pues Nuestras Armas No Son Armas Físicas Para Esta Lucha O Esta Batalla Espiritual Nuestras Armas Son Espirituales De Igual Manera Porque Si Es Una Batalla Espiritual Entonces Nuestras Armas Tienen Que Ser Espirituales Y La Primera Que Nosotros Tenemos Que Tener Para Poder Soportar La Batalla Espiritual Es La Que Josafá Dijo Si En Verdad Van Primero La Batalla Pero Estos No Van Yuchos Estos No Van Desnudos A Estos Les Les Ponemos Y Les Mandamos Con Que Dice La Palabra Con Los Ornamentos Sagrados Las Ropas Sacerdotales Y Vamos A Entrar Al Pensamiento A La Cultura Del Judío Hace Más De Dos Mil Tres Mil Años ¿Cuál Es El Mandato De Dios A Los Doce Hijos De Jacob Solo Una Tribu Fue La Sacerdotal La Tribu De Eso La De Leví La Tribu Levítica Desde Aarón Y ¿Sabe Que Pasaba En Israel? Solo Los Descendientes De Leví De Padre A Hijo Barón Podían Oficiar En El Templo Y Soñar Alguna Vez En Hacer El Sacrificio Y El Trabajo Sacerdotal Ninguna De Las Otras Once Tribus Podía Hacer Eso Ninguna Era Imposible Ni De Judá Ne Taliza Bulón Ninguna De Ellas Solo La Tribu Levítica Solo Ellos Tenen El Privilegio De Ponerse Las Ropas Sacerdotales Y Estar En El Templo Pero Aquí Miramos Lo Que Dios Hace Con Los Cantores Hace Algo Tremendo Y Les Da La Dignidad Sacerdotal Les Reviste De Ornamentos Sagrados Que Era Destinado Para Los Sacerdotes Del Templo Y Más Aún Con Esa Vestidora Sacerdotal Ahora 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 Les Pone El Frente De La Batalla Porque Saben Que Mis Hermanos Donde Radica El Poder De Un Ministro De Alabanza Radica En Su Consagración Consagración Porque Si usted Vea Un Sacerdote Con Su Con Su Ornamento Sagrado Usted Que dice Se grita Él es Consagrado Dice Verdad Y Consagrado Que Significa Apartado Santo El Concepto De Santo Es Apartado Consagrado Y Sabe Donde Radica El Poder Del Adorador Donde Radica Nuestro Poder Y Nuestra Fuerza En La Consagración Porque Espiritualmente Cuando Nosotros Estamos En Esta Batalla Espiritual Estamos Aquí Al Frente Dios Nos Reviste De Su Sangre Preciosa Nos Revestimos De La Fuerza Y Del Poder De Dios Pero Él Nos Da A Nosotros Ese Precioso Y Maravilloso Esa Gracia Desde el Bautismo Somos Sacerdotes Desde El Bautismo Somos Profetas Y Somos Reyes Y Espiritualmente Tenemos Que Comprender Que Esa Es Nuestra Mayor Fuerza Entonces Yo Tenía 19 Años Y Me Encantaba Ir A la Misa Del Domingo Porque Las Chicas Cantaban Que Guapas Que Eran Que Diría El Padre Era Así Todo El Tiempo Y No Diga De Nasa Prima Pid Que Iba A La Misa Por Eso No Que Dios Mio Cuando Cantaban Parecían Ángeles En La Tierra Estas Chicas Y Más Cuando Entraba El sol A las Siete De La Mañana Se iluminaban Solo Ellos Y Por Eso Iba Total Como Éramos Guaumbras Y Todo Me Acuerdo Que Con Mis Hermanos Mis Primos Hicimos Una Fiesta Y Uno De Mis Amigos Dice Tenemos Un Marco Musical Dice Contratamos Van A venir A Administrar La Fiesta Y Todo Qué Chévere Qué Chévere Y Cómo Se llama El Grupo Se llama Exo Como Zairo Dije Yo Total Estamos Ya En La Fiesta Y Todo Antes De Estar En La Renovación Por Si Acaso De Repente Ya Dice Llegaron Los Músicos Por La Ventana Veo Te Les Veo Los De La Iglesia Los Del Córdio Que Van Cantar El Santo Santo Digo Yo ¿Qué Hacen Aquí? Digo No Total Vinieron Pusieron Un telón Y Cuando Salsó El Telón Hermanos Empezaron Oigan Con Toda La Música Líquida Increíble Las Chicas Se Les Escondió Las Alas Se En Los Cuernos Y Hasta Los Rabos Les Vi Qué Barbaridad Cantaban Súper Bien Las Puñaleras Oigan Increíble Y La Borrachera De Los Guambras De Esa Noche Estaban Contratados Hermanos Nosotros Entendemos Que Nuestra Fuerza Nace En La Consagración Y Si Nosotros Nos Decimos Músicos De Dios Entonces Nos Consagramos A Él Para Él Y Por Él En Pocas Palabras Aunque Le Resulte Algunos Incómodo Nosotros No Estamos Llamados Para Que Con Nuestra Música Con Nuestra Con Nuestras Guitarras Y Nuestras Voces La Gente Empieza Su Corazón A Desviarse De Dios Porque Esa es una De las Tentaciones Del Músico Cante 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 Unita Cante Unita Usted Está Con El Arte Cante Unita No Cierto Hágale Unita Dice Y Unita Dos Y Tres Y Cuidado Le Pasa Como Le Pasó A Marcelo Bueno Nosotros Le Conocen A don Marcelo No Cierto Él Me Conversaba Una vez Que Antes Mucho Antes De estar En La Renovación Él Había Entrado Al Culto Protestante Entonces Dice Que Él Ya Los Días Domingos No Se Quedaba A Tomar Con Los Taxistas A Emborracharse Sino Que Marcelo Ya Iba Con La Biblia Al Culto De Repente Con La Biblia Pasa Por Los Taxistas Y Les Queda Viendo Todos Marcelo Marcelo Y Él Dice Ahora Yo Tengo El Espíritu Santo Les Voy Evangelizar Y Se Meten Los Taxistas ¿Qué Pasó Marcelito Eran Buenas Las Historias Dijeron Tome Unita Dice Yo Les Acepté Y Le Seguía Hablando De La Biblia Dice Tome Unita Y Le Seguía Hablando Y ¿Qué Pasó Cuando Me Di Cuenta Estaba Bien Borracho Ahí Y Todito Los De Alrededor Jajajajaja Ahí Está El Pastor Jajajajaja Yo Bien Borracho Dice Pero Eso No Fue Lo Peor Digo Pasó Y Lo Peor Me Quedó Viendo Tanta Vergüenza Me Dio Tanta Vergüenza Que En Diez Años No Pisé Ni El Ni El Culto Ni Al Frente De La Iglesia Una Décara Se Da Cuenta ¿Quién Ganó Ahí? La Carne Hermanos Son Tres Enemigos La Carne Ganó Ahí Y No Es Porque Usted Diga Ahora Tengo El Espíritu Santo Ahora Les voy a evangelizar No Mi Hermano El Cristiano Tiene Límites Y Si Usted Sabe Que Allá Usted Va A Perder Su Consagración No Se Vaya Si Usted Sabe Que Allá Va Estar Esa Antigua Amiga Del Colegio Que Medio Medio Le Daba A usted Picasso No Vaya Si Usted Sabe Que Tiene Que Borrar Contactos Eliminar Personas Bloquearlas Lo Que Sea Botar La Computadora Al Fondo Del Mar Hágalo Porque Tenemos Que Aprender Que Nosotros Tenemos Límites No Somos Superhéroes No Somos De Plomo Somos Bien Débiles Mis Hermanos Y Tenemos Que Entender Que El Poder Que Radican Nuestros Ministerios Es Cuando Nosotros Tenemos La Consagración Y Eso Significa Una Vida Sacramental En Orden Si Usted Siente Por Lo Mínimo En Su Corazón Que Tienen Que Confesarse Corre Confesionario No Espere Dos Veces Y No Entiendo Estamos En El Evento Estamos En La Asamblea Estamos En Cualquier Cosa Están En La Comunión Y No Comulgan Porque No Comulgan Les Pregunto Estamos Cantando Yo Les Digo Déjenme De Cantar De Tocar Vayan A Comulgar No Puedo Hermano Es Que Mi Situación Que Te Pasa Que Eres Narcotraficante Guerrillero Que Eres Le Digo Tratas Blancas Que No Puedes Comulgar No Es Que Entonces Comulgas Y en Cinco Mientras Ahí está El Padre Le Dije Anda A Confesarte Porque Nuestro Poder Radica En La Consagración Vea Lo Que Dice Aquí O sea Si Si Sabemos Que Estamos En Una Tremenda Guerra Espiritual Hermano No Se Ponga Usted Desnudo Frente A La Asamblea No Se Ponga O Desnudo Usted Frente A La Comunidad Cada Vez Que Usted Coge Su Guitarra Su Pandereta Usted Tiene Que Entender Que Dios Ya Le Revistió En La Batalla Espiritual Porque El Pueblo De Dios Está En Una Batalla Y Ellos Necesitan Urgentemente Que La Agua Dulce Y El Agua Salitre Ni Siquiera Dice Agua Salada Sino Salitre O sea El Agua Sucia Púrtida No Hay Doble Faza Aquí No Hay Doble Moralidad Doble Vida Aquí No Es Que Alago A Dios Y Por Debajo Yo Estoy En Negocios Ilícitos No Es Que Alago A Dios Y Me Me Bailan Aquí Alago Dios Y No No mi Hermano Eso se Llama Otra Cosa Nosotros Estamos Llamados A Tener Una Consagración Total A Dios Para Que De Verdad Exista El Poder En La Asamblea Y Que Está Pasando Con Nuestras Comunidades Es Porque No Estamos Nosotros Consagrados Y Por Eso Es Que No Fluye El Poder De Dios En La Asamblea Porque Yo Estaba Parado Un Día En La Vida De Mi Casa Llovía Llovía Y De Repente Comenzó A Caer Agua Por Todos Lados Digo Está Pasando Subo Y Veo Que La Canaleta Se Ha Llenado De Tierra Pues La Parte Del Hueco Donde El Agua Tiene Que Salir Y Enseguida El Espíritu Santo Me Habla Y Dice Tú Eres Así Digo Cómo Señor Yo Yo Mando Agua Viva Dice Torrentes Pero Si Tú Estás Con Tu Corazón Sucio Por Más Lluvia De Bendiciones Quiero Dar Tú Estás Atrancando Mi Gracia Y Solo Que Al Final Gotitas Gotitas Se Ha Visto Eso Pasa Cuando Nosotros No Entendemos Del Poder De La Consagración Y Eso Si Téngalo Usted Por Seguro Que Cuando No Vemos Los Milagros De Dios Es Porque Somos Carismáticos Por Un Lado Y Sin Vergüenzas Por Otro Lado Y No Podemos Nosotros Vivir Una Doble Vida Somos De Dios Y Somos De Él No Digan Como Un Hermano No Hermano Rubén Dice Cuando Soy De Dios Soy De Dios Pero Cuando Soy Del Mundo Soy Bien Del Mundo Me Decía Y Les ponemos Del Nombre Los Panchitos Estos Hermanos Estarían Con Eso Entonces Este es El Primer Punto Sobre La Consagración Estar Al Frente De La Batalla Pero Con Vestidos Sagrados Y Aquí En Otro Punto Dice Ellos Comenzaron Con 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 Canto Dice Alaben A Yahweh Porque Es Eterno Su Amor Que Empezaron A Hacer Dice Aquí La Palabra Que Ellos Empezaron A Que A A A La Bar Dígalo Conmigo Ellos Empezaron A A Alabar Más Fuerte A Que Alabar No A Cantar Alabar No A Cantar Verán Hermanos Hay Un Fenómeno Pasando En Las Comunidades De Oración Y Es Que Los Ministerios Se Han Transformado De Ministerios De Alabanza A Ministerios De Canto Y Se Han Dedicado Solo A Cantar Y Cantan Bien Y Cantan Bonito Nadie Les Dice Lo Contrario Pero Para Cantar Bonito Pongamos Un Mariachi ¿No Cierto? Nosotros Estamos En Otra Cosa Miren Estábamos En el Evento Acá Con El Padre Ricardo En San Golquín Que Fue El Ense Y Decía El Padre Ustedes Vienen Mañana Digo Si Padre Digo Y Que Vamos a Hacer Queremos Orar Con Usted Le Digo Padre Si Si Me Dice Porque Estos días Que estoy Aquí Está el Mismo Fenómeno De Colombia Me Dijo El Le Digo ¿Cuál Padre? Están Con El Lere Lere Me Dijo Están Con Lere Lere ¿Cuál Lere? Tan Solo Lere 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 Me Dice No Oran No Están Orando Los Ministerios Me Dijo El Padre Lo Que Es La Gracia Del Instrumento O Con El Propósito Que Quiere decir Eso Yo Tengo Una Botella De Agua Que Por Aquí Tenía Aquí Está Vean Hermanos ¿Qué Es lo Más Importante De Esto Que Está Aquí El Envase Lo Que Está Adentro Si No El Uno Sin El Otro Pueden Estar Pero ¿Qué Es Lo Más Importante Es Lo Que Está Adentro El Agua La Canción Es La Botella El Problema Se Radica Es Cuando Nosotros Comenzamos A Poner Total Énfasis Solo En La Música No Digo Que Sea Mal Hermanos Yo Vivo 28 Años En Este Ministerio La Situación Es Que Nosotros No Estamos Llevando Al Pueblo De Dios Al Encuentro Con Ese Jesús Con Ese Poder Con Ese Amor Y Estamos Transformando Nuestra Espiritualidad Y Por eso Tengo Que Adentrarme Un Punto Que Quiero Que Usted Entienda Mire Mi Hermano Dentro De La Iglesia Nosotros Encontramos Un Mar Y Un Mar De Espiritualidades Y De Caminos La Iglesia Es Muy Rica El Papa Francisco Lo Dijo La Unidad En La Diversidad Y Usted Como Laico Se Para Y Dice Wow Es Un Inmenso Inmenso De Movimientos Laicales Juan 23 Camino Neocotocomenal Quemadas Legiones Lamparitas Son Una Cantidad De Movimientos Laicales Que Hay Hay Un Sin Fin De También De De Expresiones Religiosas Que Ignacianos Jesuitas Bueno Que Salesianos Y Todas Son Buenas Todas Son Ricas Todas Tienen Experiencia Propia De Fe Y Usted Se para En ese Mar De La Iglesia Y Si Usted No Tiene Un Bote Una Barca Usted Naufraga Porque Hasta En ese Camino Usted Encuentra También La Religiosidad Popular Y A cualquiera De ellas Es buena Porque La Iglesia Le lleva Al Camino Hacia Dios Y Entre Tanta Opción Usted Tiene La Espiritualidad Y La Renovación Carismática Y Si Dios Le ha Traído A Esta Corriente De Gracia No Es Su Voluntad Sino La Voluntad Suprema De Dios Que La Traído Acá A Esta Corriente De Gracia A Su Grupo De Oración Y Le ha Puesto Como Líder De Su Ministerio No Es Su Voluntad Es La De Dios Pero Tenemos Que Ser Fieles Al Fuego Que Se Nos Fue Entregado A Como Tenemos Que Dar Porque El Problema Que Se Está Dando Con La Renovación En Si Y Con Los Ministerios Es Que Están Distorsionando Su Carisma Y Cómo Es Eso Simple Y Llanamente Como Tan Basto Es La Espiritual De La Iglesia Nosotros Comenzamos A Ver Cómo Es La Forma En La Que Tienen Diferentes Realidades Pastorales Y Nosotros Nos Queremos Acomodar A Las Otras Realidades Y Queremos De Esas Realidades Traerlas Para Nosotros Sin Olvidar O Olvidando Que Dios Ya Nos Ha Entregado A Nosotros Un Tesoro Y Una Gracia Y Esa Se Llama La Oración Carismática Y Cuál Es El Problema Que Al Nosotros Tener Los 45 Minutos Llenos De Canciones Nosotros Estamos Dejando A Un Lado La Experiencia Carismática La Oración Carismática La Fuerza De Pentecostés Para Solo Entretener Al Pueblo De Dios Y Ese Es El Problema Del Por Que Dicen Los Líderes De La Renovación Que Los Carismas Se Están Apagando En Los Grupos Carismáticos ¿Por Que Mi Hermano Y Por Favor Póngale Voy A Ponerle El El Tornillo Para Que Hermano Ponga Usted Teo La Atención De Los 45 Minutos Que Tenemos Nosotros Del Grupo De Oración Para Iniciar La Alabanza O 50 Minutos Esos 50 Minutos Que Tenemos Compréndale Usted Es La Gracia Que Dios Da Para Que Se Manifiesten Los Mismos Signos Prodigios De Pentecostés Y Le Hago La Pregunta A Los Grupos Que Están Aquí ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Nosotros Ministramos La Alabanza Y Se Suscitaron Dones Y Carismas En La Comunidad Y No Se Están Suscitando Los Carismas Y Los Dones Del Espíritu Porque Estamos Solo En El 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 Los 45 Minutos No Estamos Orando Y Más Aún No Estamos Viviendo La Experiencia Carismática Porque ¿Saben Que? Todas Las Realidades De Quisar Son Buenas Y Con Todo El Respeto Y Eso lo He Dicho Miles De Veces Todas Son Buenas Y Todas Son Aquí Y Hermanos En Nuestra Comunidad Nosotros Tenemos Que Llevar La Experiencia De Pentecostés A la Comunidad Y Estamos Perdiendo La Experiencia De Pentecostés Porque Los Ministerios Están Perdiendo La Capacidad De Alabar A Dios Y Lo Único Que La Alabanza Está Convirtiéndose Dentro De Los Grupos Oraciones En Un Relleno De Canción A Canción Y No En El Centro De La Oración En Su Grupo Oración Máximo Tendría Que Darse De Tres A Cuatro Alabanzas Y El Resto Dedicar A La Oración Y Los Ministros Que Están Al Frente Tienen Que Direccionar A Los Hermanos A Que Vivan La Experiencia Carismática Y Que Desde Ustedes Fluyan Los Dones De Lengua De Profecía Palabra De Conocimiento De Discernimiento Cantos En Lenguas Discernimiento Interpretación En Lenguas Y Esos Carismas Propios Que Son La Renovación Solo Se Dan En El Momento De De Oración Carismática Cuando Ustedes Están Ministrando Pero Como Estamos Dedicados A Los Cantos Entonces No Hay Ministración Carismática Porque Tenemos Que Dejar A Un Lado Los Instrumentos Y Comenzar A Vivir La Experiencia De Los Dones Y Carismas Verán Los grupos De Oración Tienen Esa Gracia Pentecostal Solo En Ese Momento No Hay Más En La Predicación Viene Otra Instancia Que Dios Va A Regalar En Sus Casas Ellos Viven Otras Experiencias Personales Pero Solo En Alabanza Carismática Que Ustedes Dirigen En Sus Grupos Es Cuando Se Tiene Que Manifestar Los Carismas De Pentecostés Y Si No Se Están Manifestando Los Carismas Es Porque Nosotros No Los Estamos Direccionando Como Se Debe Tiene Que Haber La Experiencia Se Tiene Que Vivir Los Dones Carismáticos Tenemos Nuevamente Que Pedir Que La Comunidad Abre Lenguas Que Profetice 57 Años Después Que Vivimos Nosotros Somos La Quinta La Sexta O Hasta La Séptima Generación De Los Precursores Que Iniciaron Esta Corrente De Gracia Y En Nosotros Esa Bendición Se Está Diluyendo Y Se Están Transformando Los Ministerios Para Hacerse En Esta Experiencia Que Les Digo De Iglesia Se Están Transformando Ya No En Ministerios De Alabanza Sino En Ministerios Musicales Y Muchos Hasta En Parroquiales Viviendo Otra Experiencia De La Que No Es Nuestra Propia Identidad Y Ese Es Es El Punto Mi Hermano Yo Recuerdo Una Vez Que Era Servidor Y Esa Noche Tenía Yo Que Dar La Enseñanza Pero Como Muchos Nos Pasa Pecamos Y No Me Sentía Digno Ni De Llevar La Oración Ni De Predicar Así Que Le Pedí A un Hermano Que Por Favor Lleve La Alabanza Y A otro Que Predique Y Yo Dije Hasta Que Busque El Sacerdote Cercano Dije Entre Mí Total Llegué El Grupo Oración Y Los Hermanos Se Pusieron A Hacer Alabanza Yo Me Puse Ahí A un Lado De Repente Mientras Oraban Una Hermana Del Ministerio Dice Dios Te Dice Que Ores En Lenguas Me Quiero Y Quién Será Digo Quién Será Después Otra Vez La Hermana Dios Te Dice Ora En Lenguas Después De Un Rato Digo Pero Quién Es Este Que No Oran Lenguas Digo Desobediente Y Después De Un Rato Más Que Seguían Orando Orando Esta Hermana Dice Rubén Pero Me Grita Dios Te Dice Ora En Lenguas Que Estaba Con El Pecado En La Cara No Les Voy A Contar Que Hicen Si Quieren Nada No Les Voy A Contar Ya Están Así Emocionados Entonces Oiga Abra La Boca Hablar En Lenguas Cuando Está Embarrado Pues Hermano Que Difícil No Se Puede Es Bien Duro Ay Enfrente A Todos Se Quedaron Así Como Que Todos Se Quedaron Así No Abro Los Labios Y Empiezo A orar En Lenguas Me Cayo Y Otro Hermano Del Grupo Se Levanta Y Dice Dios Dice Cuando Cierras Tu Boca Mi Alabanza Es Cuando Más Te Amo Eso Fue Contra Mí Y Ahí Me Di Cuenta Yo Pensaba Hasta Ese Momento Que Si Yo Le Cantaba A Dios Él Me Amaba Mucho O Si Yo Estaba En Gracia O Si Yo Estaba Pues Cero Kilómetros Dios Me Abrazaba Y Estaba En El Cielo Contento Pero Cuando Yo Pecaba Pues Estaba Triste Y Que Que Va Escuchar De La Boca De Un Pecador La Alabanza Yo Pensaba Eso Pero Esa Noche Los Dones Carismáticos Obraron En La Comunidad Para Hacerme Entender Que Él Me Ama Hasta En El Más Acérrimo De Mis Pecados Y Cuando Yo No Quiero Abre La Boca Para Alabarle Hizo Que La Hermana Que Estaba En El Ministerio De Una Palabra De Conocimiento Porque Se Se Palabra De Tuvo Que Ser Mi Nombre Segundo Don El De Lenguas Y Después Del Don De Lenguas La Interpretación En Lenguas Que Dio Otra Persona En La Comunidad Tres Dones Carismáticos Conocimiento Lenguas E Interpretación De Tres Personas Diferentes Para Dios Dar Un Mensaje Porque Eso Tiene Que Replicarse En Nuestros Grupos De Oración Y Nuestro Grupo De Oración Se Da Esa Experiencia A Través De Ustedes A Través De Su Ministración A Través De Su Oración A Través De Su Canto Y A Través De Lo Que Ustedes Llevan El Carisma De Pentecostés Eso Se Llama La Oración Carismática Y Por Eso Los Carismas Están Apagándose Y Durmiendo Porque No Estamos Ministrando Los Porque Tampoco Los Estamos Conociendo Ni Desarrollando Y Algo Que Los Ministerios Tenemos Que Hacer Urgentemente Es Hacer Un Desarrollo De Los Dones Carismáticos Desde Nuestros Propios Ministerios Lenguas Profecía Conocimiento Interpretación Donde Lenguas Canto En Lenguas Profecía En Lenguas Discernimiento En Lenguas Donde Ciencia Palabra De Conocimiento Profecía Cosas Tales Que Ya No Se Está Viendo A Los Albores La Renovación Un Grupo Como Estos Que Uno Hora En Lenguas Era Rarísimo 57 Años Después De Un Grupo Como Este Que Uno Hora En Lenguas Eso Es Rarísimo Amén Bueno Vamos Al Siguiente Punto La Confusión Del Enemigo Faltan Solo Dos Versículo 22 Y Versículo 23 En el Momento En que Comenzaron Las Aclamaciones Y Las Alabanzas Y Habé Preparó Una Trampa En que Cayeron Los Hijos De Amón Los De Moab Y Los Montes De Seir Que Habían Venido Para Atacar A Judá Pues Los Amonitas Y Los Moabitas Echaron Sobre Los Habitantes De Los Cerros De Seir Para destruirlos Y Acabar Con Ellos Y Cuando Acabaron Con Ellos Se Mataron Unos A Otros Palabra De Dios Póngale Subrayele Póngale Letras De Oro Guárdese En La Mente En El Corazón El Punto Clave En El Momento En Que Comenzaron Las Aclamaciones Y Las Alabanzas El Enemigo Se Confundió Y Se Mataron Entre Ellos En El Momento Donde Que Empezaron Las Alabanzas Y Las Aclamaciones Por Eso Es Que Este Pueblo Tiene Que Ser Mis Hermanos Adoradores Que Levanten La Alabanza Que Levanten El Clamor Que Volvamos Al Primer Amor Al Pentecostés Personal Y Al Pentecostés Comunitario Porque Nos Dice Que Cuando Empieza La Alabanza La Primera Nota Música El Primer Canto La Primera Alzada De Manos Y Su Voz Empieza A Alabar A Dios Hermanos Entre El Enemigo Que Quiere Matarnos Destruir Aniquilarnos Entre Ellos Se Matan Y Ponga Usted Los Enemigos Que Usted Tiene En Su Vida Y Y Y Recuerde La Palabra Nosotros No Alabamos A Dios Cuando Todo Está Bien Nosotros Alabamos A Dios Para Que Las Cosas Se Pongan Bien Que Le Parece En El Peor Ciclón Que Estés En La Peor Momento En Que Te Encuentres Alaba Dios Eso Nos Dicieron También Pablo Y Silas Metidos En El Pozo Desnudos Apaleados Con Grilletes Alababan A Dios Las Puertas Se Abrieron Y Tenemos Que Entender Y Saber Que Si Ya Nosotros Estamos Al Frente De La Batalla Con Ornamentos Sagrados Estamos Viendo Este Nuevo Pentecostés Y Nosotros Estamos Alabando A Dios Hermanos Espiritualmente Son Cañonazos A las Tinieblas Son Misiles Hacia Nuestros Enemigos Y Por Eso Por Eso El Enemigo Sabe Que Los Ministerios Tienen Tanta Gracia Y Tanto Poder De Dios Que Por Eso Son Tan Atacados Por Eso Somos Tan Atacados Y La Primera Manera Que El Enemigo Ataca Los Ministerios Es A Través Del Chisme A Través De La División De La Falta De Sometimiento Porque Sabe El Mal Que La Gracia A Través De Ustedes Fluye En Poder En Liberación En Sanación Vean Mi Hermano La Alabanza Es Un Gran Regalo Que El Espíritu Santo Dó La Renovación Cuántas Personas Han Entrado A La Conversión Gracias A La Alabanza Gracias Al Canto Gracias A La Oración Y Ustedes Son Esos Testigos De Ese Poder Ese Amor De Dios Que Responsabilidad Tenemos Nosotros De Que Esto Que Está Aquí En Crónica Se De En Nuestro Grupo De Oración Y Dice Viva Esa Experiencia No Podemos Quedarnos Callados Gloria a Dios Sexto Punto Crónicas 24 O sea Todo el Capítulo 20 No En La Cumbre De La Adversidad Tendremos Bendiciones Inesperadas En La Cumbre De La Adversidad Tendremos Bendiciones Inesperadas Cuando Los De Judá Llegaron A La Cumbre Desde Donde Se Divisa El Desierto Vieron Todo El Campo Cubierto De Cadáveres Sin Que Uno Solo Hubiera Quedado Con Vida Palabra de Dios Mi Hermano ¿Quieres Tú Ver Los Cadáveres De Tus Enemigos Ahí No Dirán No Del Carnicero Del Lechero Del Que Me Debe Plata De Lecer Ahí ¿No Cierto No No Piensa Esos Enemigos Hermano Ya Dijimos Cuáles Son ¿Quiere Ver Usted Ver Los Enemigos Destruidos Entonces Tenemos Que Tener En Cuenta Que Este Ministerio Tiene Que Subir A La Cumbre De La Oración Dice Que Ellos Llegaron A La Cumbre Pero La Cumbre De La Oración ¿Sabe Por qué? ¿Quién Nos Enseña Que Hay Que Que Hay Que ¿Quién Nos Enseñó Eso? Gandhi Moisés Mahoma ¿Quién Nos Enseñó? Jesús ¿Quién Dijo Jesús? Se Graduó Del Seminario Esa Días Veinte Sobre Veinte El Que Nos Enseña Que Tenemos Que Subir Al Monta Encontrarnos Con El Padre Es Jesús ¿Y Que Hicieron Los Apóstoles Que Le Pidieron A Jesús Que Les Enseñara A Levantar Muertos A Multiplicar Peces Ya lo Dijiste Muy Bien A Orar No Dijeron Mastro Enseñanos A Resucitar Muertos ¿Cómo Hago? ¿Cómo Hago? Enseñanos A Multiplicar Panes Cuando Tengamos Hambre ¿No Cierto? Enseñanos A caminar Por Las Aguas Que Chévere Para Que Nos Quedan Miendo Las Peladas Enseñanos A Orar Ese Es El Pedido De Los Verdaderos Apóstoles Y Si Nosotros Queremos Ver El Divisar Los Enemigos Destruidos ¿Qué Dice? Cuando Llegaron A La Cumbre De La Oración Nuestro Mayor Poder Es En La Oración Y Se Reflejará Porque Los Que Verán Este Es Un Tesoro Para Los Ministros Adoradores Este Tesoro ¿Cuáles Fueron Los Primeros Que Miraron A Los Enemigos Muertos Destrozados Fueron ¿Quiénes? Los Que Estaban Al Frente De La Batalla ¿Quiénes Eran? Los Cantores Ellos Tuvieron Esta Primicia Ellos Fueron Los Primeros Que Miraron Al Enemigo Destruido Nosotros Somos Los Primeros Que Vamos A Ver A Todos Esos Enemigos De Nuestras Vidas Destruidos Y Por eso Nos Paramos Al Frente Porque Testimoniamos Porque Clamamos Porque Lo Que Decimos Es Verdad Es Realidad Lo Ha Hecho Conmigo El Señor Lo Hará También Con Ustedes Ya Hemos Visto Destrozados Enemigos Y Hemos Visto Aniquilados Nuestros Enemigos Pero En El Poder De La Oración San Agustín Decía Nada Sin Oración Todo Por Fruto De La Oración Miren Neemías El Reconstructor Para Presentarse Al Rey Artajerges Y Que Le Envíe A Jerusalén A Reconstruir Neemías Oró Cuatro Meses Para Que El Rey Le De El Visto Bueno Y Cuando Llegó A Jerusalén Sabe Que Tiempo Se Demoró En Reconstruir La Muralla Con El Pueblo Dos Meses Esas Son Las Matemáticas Celestiales Dígalo Conmigo Oramos El Doble Y Trabajamos La No Al Revés No Repasamos Del Doble Y Oramos La Mitad No Oramos Del Doble Y Trabajamos La Mitad Solo Ahí Veremos Los Enemigos Destruidos Y Séptimo Dios Nos Bendice Más Allá De Nuestras Expectativas Y Límites Y Terminamos Dios Nos Bendice Más Allá De Nuestras Expectativas Y Límites Versículo 25 Entonces Josafat Con todo Su ejército Llegaron Para recoger Los despojos Y hallaron Gran cantidad De ganado Vestidos Y objetos Preciosos Fue Fue Tanto El Botín Que Tres Días No Fueron Suficientes Para Juntarlo Todo Y No Sabían Cómo Llevarlo Hermano Esta frase Tengo que leerle No de memoria Sino leerles Dios Puede Convertir Nuestras Pruebas En Oportunidades Para Recibir Su Gracia Y Su Abundancia Ellos No Pelearon Con Nadie Lo Único Que Les Faltó Fue Manos Dice Que Tres Días De Trabajo No Fueron Suficientes Para Coger Tanta Gracia Tanta Riqueza Y Tanto Botín Se dan Cuenta Dios No Solo Destruyó A los Enemigos Sino Que Dio Abundancia Así Que Tú Ves Ahora Tu Enemigo Que Te viene A Querer El Enemigo Económico El Enemigo De La Infidelidad La Neurosis La Depresión La Falta De Perdón Todas Esas Cosas Que Cosas Que Están Frente A Nosotros Yo Creo Que Tú Sabes Cuál Es Y Si Tomamos Las Estrategias De Josafat Hermanos Nosotros Tomaremos La Bendición Y Nos Faltarán Manos Para Tomar Todo Lo Que Dios Nos Va Entregar Pero Tenemos Que Aplicar Estas Estrategias Porque Se Va A Transformar El Enemigo Opresor A Una Bendición Abundante ¿Quién No ha Vivido Eso Ya En Su Vida ¿Quién Puede Decir Gloria a Dios Ya Lo Ha Hecho Dios De Nuestras Vidas Ya Ha Transformado Al Enemigo Feroz En Bendiciones Abundantes Y Ha Transformado La Enfermedad En Testimonio De Su Amor Ya Lo Será Lo Contario Lo Volverá A Hacer Nos Volverá El Señor A Dar Pero Para Eso Mis Hermanos Queremos Coger El Botín La Bendición Hay Seis Pasos Previos Para Eso No es Que Llegaron Ellos Así ¿Dónde Cojo El Oro Y La Plata? No Fueron Seis Pasos Que Tuvieron Que Surcar Porque Esta Es La Frase Que Siempre Les Digo Y A Dios De Procesos No De Sucesos Dios Es Un Dios De Procesos No De Sucesos Y Dios Quiere Obrar Actuar En Nuestras Vidas A Través De Un Proceso Maravilloso Y Cuando Entramos Al Proceso De Su Amor Es Cuando Vemos Que Las Palabras Bíblicas Se Saltan A Nuestras Vidas Gloria a Dios Den Declar . Declar Dump D М Dump D C Dump 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 Gracias por ver el video